Escucha, en el Audi, en el copiloto. Audi copiloto. Juan Carlos, arrocarlo a la familia, hoy es el cumpleaños de su nieta Victoria Federica, me imagino que ha estado con ella, ha podido estar con su nieta. Don Juan Carlos, buenas tardes, que es el cumpleaños de su nieta Victoria, me imagino que feliz, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Feliz, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Se habla de que van a escribir sus memorias? Gracias, Juan Carlos.